La realidad se construye no solamente a través de lo que se cuenta, sino también de lo que se omite. Y en ese sentido, bueno, ya estamos aquí en Diagonal, hablando sobre la tortura, pero aquí en Madrid los medios normalmente, bueno, la mayor parte de los medios tampoco hablan de la tortura, lo cual les convierte en cómplices, en mi opinión, ese silencio les convierte en cómplices. Y creo que esto sería extensible a muchos grupos políticos. Trabajas en el Congreso de los Diputados, a la luz de todos estos datos... Me gustaría preguntarte qué impresión sacas, aparte de esto de los medios de comunicación, que creo que es fundamental, dado que yo aquí en Madrid, cuando hablo de este tema, a lo largo de los años, Bueno, la respuesta habitual es que se ponían las denuncias de forma sistemática, o sea, y hay una serie de tópicos que los propios medios de comunicación han lanzado con la evidente finalidad de no dar crédito a que la tortura se ha mantenido durante todos estos años, haciendo creer que esto es una democracia que funciona, en la que los derechos humanos son respetados, etcétera, etcétera. Pero sí me gustaría saber, a lo largo de estos años, pocos, porque lleváis pocos en el Congreso, pero de los otros grupos de izquierdas, ¿habéis sentido alguna vez, por ejemplo, cuando Arcaiz Bellón murió hace un año, año y pico, o cuando estos jóvenes de Sergi fueron torturados, ¿habéis sentido alguna vez el calor de otros grupos de izquierdas de ámbito estatal? Bueno, porque la impresión que tengo es que en esto de denunciar las torturas, en el Estado español la autocrítica es cero patatero, cero patatero, y lo digo en toda la izquierda, o en el, no sé... O en el cero patatero, cero patatero... Bueno, 99% patatero... Hombre, yo creo que la tortura quema, la tortura quema, a nivel político, ¿no? Bueno, el año pasado, creo que lo he comentado de pasada, 100 personas, más de 100 personas han pasado por la Audiencia Nacional, únicamente han pertenecido a organizaciones políticas, sociales, a medios de comunicación, allí en Euskal Herria, pero por aplicación de la doctrina garzoniana, ¿no? La de las capas de la cebolla, la de todo seta, bueno, pues han sido acusadas de pertenecer a una organización terrorista, ¿no? Yo creo que el nivel de denuncia de algo tan flagrante como esto, a nivel social, a nivel político, el nivel de denuncia que ha existido fuera de Euskal Herria, pues yo creo que sí, que prácticamente ha sido cero, ¿eh? O muy bajo. Es decir, como iniciativa propia, ¿eh? Yo creo que es absolutamente esencial, ¿no? Denunciar todas las vulneraciones de derechos humanos que se están dando, la ley Mordaza, las barbaridades represivas que se están haciendo, antes he comentado el caso de Alfons, y yo recuerdo, bueno, me ha tocado por distintas razones darme vueltas por ahí, por distintos sitios del Estado, en Jógar, que es un pueblo de Jaén, hace poco, creo que eran 17 los jornaleros de ese pueblo, que es un pueblo absolutamente jornalero, que por el mero hecho de un día intentar irrumpir, porque estaba el 80%, el 80% de toda la población trabajadora de ese pueblo estaba en paro y no tenía, ya a muchos no les llegaban tampoco las peonadas, de irrumpir en el ayuntamiento para intentar tener una reunión con el alcalde y un forcejeo que tenía con la policía municipal, se les pedía a todos ellos un total, creo que rondaba de 100 años, 6-7 años a cada uno de ellos, ¿no? Bueno, este nivel de represión es brutal el que se está dando. Se me ha ido ya en la olla y ya no me acuerdo lo que les preguntan. Es que a los de Jógar siempre me gusta meterlos por todos los sitios porque el nivel de represión que se está dando en Andalucía hoy en día contra las luchas de jornaleras y del SAT es terrible y yo creo que es bueno... Sí. No, quizás sea una extensión de lo que hemos vivido en Ustralería, ¿no? Sí. Sí, pero la pregunta era... No, te estaba preguntando a ver qué grado de implicación hayas visto en otros grupos políticos de izquierda de los que se supondría o cabría esperar un... Sí, sí. Hombre, mira, lo que decía, ¿no? Hay pánico al tema, a entrarle al tema de la tortura porque entrarle al tema de la tortura es entrarle al tema de la herencia de varias de las herencias peores que nos ha legado la transición tramposa, la transición fraude que vivimos, ¿no? Que es la herencia de la policía. De una policía heredera directa de lo que fueron torturadores, criminales y asesinos del franquismo, ¿no? Y también de una judicatura, no hay que olvidarse, que fue tremendamente cómplice con aquel franquismo y sigue siendo tremendamente cómplice con todas las grandes injusticias que se están cometiendo en el Estado español, tanto a nivel social como a nivel político y como a nivel de esto, ¿no? Y tocar esto, así, tan como suena, tocar a ese Tribunal Constitucional que en 24 resuelta una sentencia sobre Cataluña y que todavía en cinco años no ha entrado al tema de los recursos que tiene planteados en relación con el tema del aborto, ese Tribunal Constitucional, que es una vergüenza desde ese punto de vista, entrar a estos temas se ría muchísimo y rompe con la política de consenso que se ha venido manteniendo hasta la fecha en el Estado español en las últimas décadas. Punto. O sea, eso son enemistades para toda la vida, con el aparato judicial, con el aparato político, con el aparato militar, con el aparato del Estado, ¿no? Y entonces la tortura está completamente soldada a todo eso, diría yo, ¿no? Y yo creo que por eso la postura que se está teniendo en relación con ello es tremendamente tibia. Nosotros en el Congreso, a Mayur, presentamos una de las pocas posibilidades que tenemos para hacer una intervención así un poco larga, de doce minutos, más otros seis de contestación y luego una moción y tal. Una de estas ha sido sobre la tortura. La presentó Ninza Enveita, que es una parlamentaria, una diputada de a Mayur de Vizcaya, una extraordinaria persona, dicho sea de paso, ¿no? Todas estas cosas que estamos comentando, las comentamos allí. La respuesta por parte del gobierno, bueno, fue la que nos da siempre. Ustedes no están legitimados para denunciar aquí nada mientras no condenen, no sé qué. Ya está, ¿no? La de UPyD, del pelo. La del PSOE fue admitir que en algún caso se puede dar la tortura, pero que la justicia funciona, las cosas se investigan, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poquito más que esto, el PSOE, por supuesto, votó en contra de las cosas que nosotros estábamos planteando. Que era, sin más, decir que se apliquen las instrucciones que se están dando y las recomendaciones que se están dando desde Europa y desde la ONU, desde los relatores de derechos humanos de la ONU, desde el relator contra las torturas de Naciones Unidas y del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Que haya televisiones en las comisarías, grabando los interrogatorios. Que se acabe con el régimen de incomunicación, que es el que posibilita las torturas y encubre a los torturadores. Nosotros lo único que hicimos es coger las recomendaciones de esos tribunales y ponerlas una, dos, tres, cuatro y cinco, una detrás de ellas. Por supuesto, no pasó ninguna. Pero lo más que se llegaba a admitir es no que la tortura es algo metido en el propio funcionamiento normal del aparato policial, sino casos aislados. Cuando los propios relatores de derechos contra la tortura de la ONU han dicho expresamente, no una, sino varias veces, que no son casos aislados. Que tampoco puede decir, bueno, la ONU lo dice, que tampoco se puede decir que sea una práctica habitual, pero que tampoco son casos aislados. Y termino con el último ejemplo, también bastante cercano. Por no hablar solo de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, los Mossos de Escuadra. Todos vimos las fotografías de lo que fueron la brutal paliza que hace tan solo año y medio o dos años propiciaron allí en sus propios cuartelillos a una persona. No me acuerdo con detalle de los datos. Estas personas, cinco Mossos de Escuadra, fueron condenados y cinco Mossos de Escuadra fueron indultados por parte del gobierno. Si esto se hace con los Mossos de Escuadra, no diríamos nada que es lo que se ha venido haciendo con los policías y los guardias civiles. Entonces, ¿esto es lo que hay? Bueno, me gustaría hablar de nuevo con Galdón Caco Cotuac, con el proyecto documental. Creo que nace convocación de que sea visto por más personas, digamos que los que estamos aquí y ya tenemos hoy un interés sobre este tema. De poco sirve que denunciemos todo esto si ya lo conocemos. Creo que también el documental tiene el afán de que sea visto por personas que no conozcan el caso de Miquel Zabalza, que no conozcan cuál ha sido la realidad sobre la tortura. En la película participa Paco Echevarría y hay un fragmento que podríamos ver. ¿No es cierto, Diego? Y bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa. Sí. Sí, sí, sabiendo. Sí, sí, sí. No, comentar una cosa. Hemos estado hablando aquí de la tortura. Yo creo que uno de los mayores lóboros políticos y sociales que se ha conseguido en los últimos años es el movimiento que se ha generado en relación con el tema de la memoria histórica. Yo creo que lo que ha sido por parte o sea, el renacer, ¿no? El recuperar las ganas de lo que nos han robado durante tantos años, ponerlo encima de la mesa y mostrar lo que ha sido la brutalidad del franquismo a través de todos los grupos que se reivindican de la memoria histórica de aquí en Madrid de la comuna a nivel estatal de todos los grupos que están en torno a la teoría argentina trabajando fuerte por todo el Estado para conseguir que aquella represión que se dio entonces se ponga de manifiesto y que la verdad, la justicia y la reparación sean realidad en el plazo más breve posible y que se abran juicios a todos los torturadores y a todos los criminales del franquismo y también a todos los que durante la transición y después han seguido por la misma vereda yo creo que es algo muy meritorio y que es una de las conquistas políticas más grandes que hemos tenido en los últimos años. Gracias. 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 Gracias.